Buen día. Caray, dije buen día. Era para que no lo dijéramos así. Las inercias nos llevan a cuestiones muy peculiares. Buen día. En este día, en estos días, en esta circunstancia nacional, estatal y local, ¿puede hablarse de buen día? ¿Por qué estoy estableciendo la cuestión local? Acabo de tener comunicación con una persona que trabaja como policía. Me acaba de referir a algo peculiar. Quiere renunciar y no la dejan. No los dejan. Me está diciendo que hay de menos 40 policías que quieren renunciar y no los están dejando. Noticia de hoy, de hace rato. Parece ser que dicen, y si te separas, te hacemos responsabilidades. Entonces, los tienen a fuerza. Pero esto, aunado a lo que dijo el señor encargado de la presidencia, de que todo estaba normal después de tanto asesinato de policías, y también dijo que faltaban 300 vacantes, pues no puede ser tan normal en absoluto. Pero esta situación es más grave todavía si vemos el otro entorno. De alguna manera conocí al maestro Emilio Álvarez Cicasa. Lo conocí en Irapuato, fui invitado a escucharlo. Él viene como candidato aparentemente independiente y representa una corriente de opinión mucho, muy diferente. Y dentro de las cosas que me gustó oír y que no me gustó por el fondo de lo que significa, había dos frases que me llamaron la atención. Se está educando en el miedo. Se tiene hasta miedo de tener éxito. Evidentemente, este es un gran tema, porque al final de cuentas las familias tienen miedo. Tienen tanto miedo que hasta el abuelo tiene que ir a recoger al nieto. O bien, ya no podemos dejar a los niños que vayan a comprar algo a la esquina, ni mucho menos. Pero todo esto también prevalece en una situación mayor. ¿Qué pasa en el Distrito Federal? Está paralizada en este momento la Cámara de Diputados. Algo que me parece insólito, inaudito, casi atípico. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados no puede recibir ahorita ninguna iniciativa presidencial de las que se supone que van a empezar a llegar. Porque está paralizada. Y el día 6, que era el día que se tenía que haber resuelto esto, pues pasa o no pasa. Y parece que prolonga las sesiones como para darle otra magnitud. Y todo esto también tiene que ver con algo muy peculiar. El problema del famoso fiscal que le llaman el fiscal a modo, o el fiscal Ferrari, o el fiscal lo que sea. Parece ser que los señores diputados no leyeron los artículos transitorios. Esto es como la letra chiquita de algunos contratos bancarios, que parece que está en chino o en japonés y que no lo leemos. No leyeron los transitorios y como consecuencia de ello aprobaron una reforma que permitía lo que están ahorita diciendo que ya no quieren. La prolongación de un poder por parte del Procurador General de la República para ser un fiscal todavía. Si esto es así, pues es muy grave que los señores diputados federales, los señores senadores, no lean y estén aprobando lo que se les presenta. Y si no es así, aún así, la bronca del Ferrari, la bronca de una persona que probablemente cometió ya un delito fiscal, el haber establecido un domicilio falso. Curiosamente, creo que se llama Paseo de la Lealdad. ¡Caray! De la lealdad. Ni siquiera estamos en el tiempo aquel de Madero, con aquel desfile famoso de la lealdad. Y me parece que la lealdad ya no es más que ni siquiera un chicle que se tire. Es una palabra amorfa, una palabra sin contenido, una palabra líquida, diría Bauman, que en un momento determinado no se estila en estos momentos. ¿Qué está pasando en este país? Una gran convulsión. Y la gran convulsión también tiene que ver con algo más grave. Hay una luz de noticias que están preconizando lo que hacen los políticos. Existe, ellos iban a ganar dinero seguramente en el 18, una gigantesca propaganda que trata de deformar o deformarnos en relación con el optimismo que no podemos tener. Educarnos en el miedo, qué grave. Que los policías ya no quieran ser policías y estén tratando de renunciar y no los dejen, más grave. Que falten 300 policías, sumamente grave.